hola buenas noches a todos vamos a resolver el examen selectividad física de canarias examen de junio de 2021 opción b antes de hacerlo recordaros que bueno lo corregido casi sobre la marcha de una forma rápida y por lo tanto puede haber errores es decir que se puede considerar casi como un borrador si encontré algún error me lo podéis hacer saber en un comentario y lo corregimos la primera pregunta dice bueno primero son cuatro problemas dice un pequeño satélite artificial de 2000 kilogramos de masa describe una órbita circular alrededor de la tierra cada 90 minutos lo primero unidad internacionales 90 minutos a segundo multiplicando por 60 5.400 segundos calcule a la altura sobre la superficie la tierra a la que se encuentra el satélite lo que hacemos es igualar la fuerza de atracción gravitatoria con las fuerzas centrípetas y como siempre digo no hay dos fuerzas que se igualan solamente una fuerza en la fuerza de atracción gravitatoria que hace de fuerza centrípeta puesto que fuerza al satélite a girar en una órbita circular fuerza gravitatoria fuerza centrípeta fuerza gravitatoria fuerza centípeta centrípeta despejamos v cuadrado pero el movimiento circular es de velocidad constante y por lo tanto v ser igual a 2 pi r partido de v cuadrado ser igual a 4 pi r cuadrado partido de cuadrado despejamos r nos da esta ecuación que supongo que quizá alguno lo sepáis de memoria conocemos todos los datos sustituimos y calculamos para obtener el valor de 6,654 por 10 elevado a 6 metros como nos piden la altura sobre la tierra le restamos el radio terrestre y nos da este valor 284 kilómetros va a ver el apartado b y c como veis este problema es larguillo nos piden el apartado b la velocidad y la aceleración del satélite en su órbita bueno la velocidad es muy fácil 2 pi r partido t también raíz cuadrada de gm partido r como queráis se obtiene este valor 7.742 metros por segundo aquí lo conocemos todos sustituimos y listo papeles evidentemente r es el radio de la órbita la aceleración que posee es solamente la centrípeta fijaros que el satélite va con una velocidad constante en módulo pero no en dirección y por lo tanto la aceleración que tiene la centrípeta que es v cuadrado partido r los calculamos tenemos nueve y fijaros que un valor muy parecido bueno muy parecido es algo inferior a la gravedad que hay la superficie terrestre y fijaros que este valor de aceleración tiene que coincidir con la intensidad del campo gravitatorio a esa altura un apartado c nos piden la energía que se necesita se necesita suministrar al satélite para posicionarlo en una nueva órbita circular situada a 500 kilómetros sobre la superficie de la tierra que lo que vamos a hacer es calcular la energía mecánica inicial calcular la energía mecánica final y restar lo primero que he hecho ha sido deducir la ecuación de la energía mecánica bueno no creo que haga falta pero no cuesta trabajo energía mecánica cinética más potencial cinética potencial esto de aquí y nos da esto de aquí que todos conocen calculamos la energía mecánica inicial calculamos la energía mecánica final fijaros que la única diferencia está en el radio de la órbita este era el radio que hemos calculado inicialmente este sería el radio 500 kilómetros de altura lo que lo vimos 6,87 por 10 elevado a 6 metros el radio de la tierra más la altura restamos estos dos valores y nos da 1,8 por 10 elevado a 9 julio como evidente un mogollón de energía segundo problema en la superficie de un planeta de 2000 kilómetros de radio la aceleración de la gravedad es 4 metros segundo menos 2 a una altura de 6 por el derivado a 4 kilómetros o lo que lo vimos 6 por el derivado a 7 metros sobre la superficie del planeta se mueve en una órbita circular un satélite con una masa de 500 kilogramos calcule a la masa del planeta este primer apartado una chorrada conocéis esta ecuación la que nos da la intensidad del campo gravitatorio en función de la constante de gravitación la masa del planeta y el radio del planeta despejamos m y obtenemos este valor este tipo de problemas tiene una facilidad y es que los resultados sabemos que tienen que ser razonables por lo tanto la masa de un planeta no nos va a salir 300 gramos va a salir un mogollón de kilogramos no bueno pues fijaros 2,4 por d elevado 23 kilogramos parece razonable teniendo en cuenta que la masa de la tierra es 6 por d elevado a 24 un planeta pequeño pero un planeta al fin y al cabo apartado b la velocidad del satélite en la órbita lo primero que hacemos calcular el radio la órbita r más h obtenemos este valor de aquí 6,2 por d elevado 7 metros vamos a ponerlo lo de metros metros igualamos la fuerza gravitatoria con la fuerza centrípeta como he hecho en el problema anterior despejamos la velocidad sustituimos calculamos y obtenemos un valor un valor de 508,13 metros por segundo pero que este valor me suena a pequeño pero es que claro que no estamos en la tierra estamos en un planeta más pequeño bastante más pequeño en la tercera parte de radio es decir bastante pequeño bueno energía total del satélite de esa altura energía mecánica deducimos de nuevo la fórmula sustituimos calculamos tenemos siempre un valor negativo 6,45 por d elevado 7 j el problema bastante más cortito tercero de óptica un objeto de 2,5 centímetros de alto es decir y igual a 2,5 centímetros está situado a 0,75 centímetros de una lente es decir s igual a menos 0,75 centímetros la imagen formada de 4 centímetros de alto y prima igual a 4 centímetros a qué distancia de la lente se forma la imagen del objeto es decir s prima conocéis estas locaciones de las lentes delgadas y prima partido y ese prima partido s despejamos ese prima y obtener un valor de menos 1,2 centímetros es decir a la izquierda de la lente recordar distancia horizontal es negativa a la izquierda derechas positivas verticales arriba positiva abajo negativa ve cuánto vale la distancia focal y la potencia de la lente se trata de una lente convergente o divergente con la otra ecuación aquí podemos calcular f prima y nos da un valor de 2 centímetros por lo tanto como el valor es positivo lente convergente hacemos el inverso en metros claro y obtenemos la dioptría la potencia de la lente el apartado c es un diagrama de rayos me parece aquí tenemos los focos foco imagen un foco objeto el objeto está 0 75 me parece centímetros estos dos centímetros con esto aproximado claro si estos dos centímetros bueno puesto 0 75 fun yo siempre trazo dos rayos hay infinitos rayos en los institutos explicamos tres rayos y yo creo que es más superativo con dos este que pasa por el centro de la lente que no se desvía el que parte paralelo que se desvía hacia el foco los rayos se separan se cortan las prolongaciones y por lo tanto la imagen es virtual donde se debe situar este objeto para que no haya imagen o para que la imagen esté en el infinito pues correrlo hasta aquí y de esa forma los rayos son paralelos y no se cortan como lo podemos demostrar aplicando de nuevo esta fórmula aquí despejamos 1 partido s que es lo que me piden es en la posición ese prima será infinito obtengo un valor de s igual a menos dos centímetros es decir que estaré situado sobre el foco objeto de esa forma rayos paralelos que no se cruzan problema número 4 una lente convergente de distancia focal más 16 fijaros que es convergente y por lo tanto distancia focal positiva 16 centímetros por ahí está la imagen nítida de un objeto de 3 centímetros de alto es decir y igual a 3 centímetros sobre una pantalla que se encuentra a 4 metros de la lente 400 centímetros debemos de poner todas las unidades o mejor dicho todas las cantidades en la misma unidad he elegido centímetros para que no haya muchos decimales aquí 0,03 0,16 pero al fin y al cabo es lo mismo a dibuja el diagrama de rayos de la situación planteada yo soy partidario hacer primero todos los cálculos y luego ya una vez que sé dónde se encuentra cada cosa es más fácil hacer la representación gráfica que queréis hacer lo que parece que habéis hecho primero la representación pues tiráis esto para abajo hacer la representación aquí dejáis el hueco para hacer luego la representación bueno ve a qué distancia de la lente está situada está situado el objeto es decir nos preguntan ese aplicamos esta ecuación despejamos sustituimos calculamos y tenemos un valor de menos 16,67 fijaros que va a estar muy cerca del foco foco de 16 centímetros aquí tenemos menos 16,67 alguien dirá positivo pero ahora por este el foco imagen yo estoy hablando muy cerca del foco objeto del foco que está a la izquierda de la lente sé cuál es el aumento lateral pues y prima partido y que es lo mismo que ese prima partido ese nos da un valor de menos 24 fijaros que aumenta bastante el tamaño del objeto solamente que este valor negativo nos dice que la imagen va a estar invertida va a estar hacia abajo potencia 1 partido f prima 1 partido 0,16 lo ponemos en metros para que nos salga diostría 6,25 y ahora ya sí podemos hacer el diagrama de rayos evidentemente evidentemente esto va a ser orientativo y aproximado esto va a estar quizá más cerca todavía del foco y esto no iba a salir más grande y más hacia abajo pero claro no va a salir del folio por lo tanto yo creo que aquí de esta forma se ve claro la imagen es mayor invertida y real como siempre un rayo que pasa por el centro de la lente sin desviarse rayo paralelo que pasa por el foco y como veis se cruza muy lejos lo que hace que la pantalla esté a 400 centímetros fijaros que si esto es 16 esto no va a ser 400 pero bueno ya digo que es de una forma aproximada y vamos a empezar a hacer ya las cuestiones que son bastante más cortas la primera dice escriba la ecuación de una onda transversal armónica sinusoidal que se propaga por una cuerda de izquierda a derecha hacia la derecha si se sabe que la velocidad de propagación vale 4 metros segundo menos 1 4 metros por segundo longitud de onda 2 metros 2 metros amplitud 0,8 metros bien fase inicial 0 esta es la ecuación de la onda por lo tanto yo tengo que calcular a que me lo dan omega que hay que calcularlo y k que hay que calcularlo phi sub 0 es 0 la frecuencia será velocidad partido de lambda 4 partido de 2 2 hercios omega igual a 2 pi por f 2 pi por 2 4 pi radianes por segundo casi igual a 2 pi partido de lambda 2 pi partido de 2 pi radianes por metro conozco todo, sustituyo y obtengo la ecuación de la onda aquí tenemos una onda en unas cuerdas alucinante ¿verdad? segunda cuestión que como veis también bastante corta calcule la fuerza esto es un regalo, si no me he equivocado yo claro que muchas veces se equivoca uno en lo más tonto hay que tener cuidado calcule la fuerza con la que se atraen un protón y un electrón separado entre sí una distancia de 2 por 10 elevado menos 6 metros lo que vamos a calcular es el módulo de la fuerza el vector no podemos hacerlo puesto que no sabemos dónde están el protón y el electrón esta es la ley de Coulomb fuerza igual a la constante k por los valores absolutos de las cargas dividido distancia al cuadrado no tiene sentido que pongamos aquí positivo o negativo porque nos va a salir una fuerza negativa un módulo negativo no tiene sentido k q r cuadrado esto está en metros no hay que hacerle nada nos da un valor evidentemente valor muy 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 pequeño 5 coma yo las comas las pongo con coma 76 por el elevado menos 17 newton también nos piden la energía potencial de este sistema de dos cargas la energía potencial es k q q r aquí si hay que poner ya los valores los signos de las cargas puesto que pues la energía potencial puede ser positiva o negativa en este caso negativa menos 1 coma 152 por 10 elevado a menos 22 penúltimo ejercicio considera dos conductores restilíneo y paralelo recorridos por intensidad de corriente del mismo sentido y valor y sub 1 igual a y sub 2 igual a 2 amperios bueno yo lo he puesto arbitrariamente hacia arriba determine la distancia de separación entre ambos conductores sabiendo que el módulo de la fuerza magnética por unidad de longitud vale 5 por 10 elevado a menos 6 newton por metro bueno he hecho primero un pequeño esquema y sub 1 y sub 2 esta primera corriente según la regla de la mano derecha crea en este punto por eso a esto le llamo b sub 1 un campo magnético que va hacia el interior del folio o de la pantalla y ahora aquí aplicando la regla de la mano izquierda deducimos que la fuerza que ejerce la primera corriente sobre la segunda es decir F1 o 2 es hacia la izquierda y aquí lo mismo b sub 2 es decir el campo magnético que crea la segunda corriente va hacia afuera y aplicando la regla de la mano izquierda deducimos que la fuerza que crea la segunda corriente sobre la primera es hacia la derecha es decir son fuerzas atractivas se están atrayendo entre sí los dos conductores eléctricos esta ecuación la conocéis el módulo de la fuerza igualamos su 0 y sub 1 y sub 2 L 2 pi R despejamos R de tal forma que no ponemos la longitud arriba sino la ponemos dividiendo en el denominador para que me dé F partido L puesto que es lo que me dan fuerza por unidad de longitud lo conozco todo sustituyo y calculo obtengo 0 a 16 metros lo que es lo mismo 16 centímetros y última pregunta también muy corta supongo todas estas cuestiones son muy cortas bueno esta tiene más rollo ¿en qué consiste? la hipótesis de De Bruyne rollo total ahí lo tenéis y nos piden que calculemos la longitud de onda asociada a una pelota de TN de 60 gramos y a un electrón que se mueve a la misma velocidad velocidad de 200 kilómetros por hora lo primero que hacemos es pasar de kilómetros por hora a metros por segundo dividiendo por 3,6 o lo que es lo mismo multiplicando por mil metros que tiene cada kilómetro y dividiendo por 3600 segundos que tiene cada hora bueno aquí 200 vamos a ponerlo aquí como sería 200 que era kilómetros por hora ¿no? vamos a ponerlo aquí bien bueno vamos a ver si lo hacemos hora hora y kilómetro que mal ¿no? lento de esa forma kilómetro y kilómetro se van hora y hora se van y me quedan metros por segundo y luego ya sustituimos la longitud de onda asociada a la pelota sería 1,91 por el elevado menos 34 metros fijaros que son valores totalmente despreciables para los cuerpos macroscópicos mientras que para los microscópicos como el electrón son realmente valores ya apreciables 1,31 por el elevado a menos 5 bueno listo solamente deciros que os recomiendo que visitéis este blog selectividadjosecuenca.blogspot.com en el podéis encontrar todos los exámenes que han caído en los últimos años en las distintas comunidades autónomas voy a echar un vistazo para que veáis por aquí fijaros que aquí este mismo ¿no? aquí cual tenemos B5 B6 por ejemplo selectividad física ganaria septiembre de 2020 opción A ¿de acuerdo? bueno pues nada más hasta otra y suerte en las notas